Música Hola que tal como estan? Espero que estais muy pero muy bien Yo soy Isabel y el dia de hoy les traigo un nuevo video, les traigo esta idea que es el como hacer esta calabaza que esta hecha solo de papel todo esta hecho de papel y con ese efecto de panal de abeja, hace un tiempo hice un video similar, usamos también panal de abeja en el cual hicimos una piña y esa misma idea usamos para hacer esta calabaza la verdad esta esta muy muy bonita y la podemos usar de adorno de Halloween y colocarlo donde gustes para dar el ambiente de Halloween y ahora si veamos como es que se hace esta calabaza vamos a necesitar como tres pliegos de papel seda color naranja y una goma en barra y nuestro molde que esta en mi blog y el link para que lo descarguen se los voy a dejar en la descripción para que puedan descargarlo entonces tomamos nuestro molde y lo vamos a doblar a la mitad, abrimos nuestro papel seda y tomamos nuestro molde para poder medir entonces de acuerdo a nuestro molde vamos a doblar el papel vamos a acomodarlo donde nos conviene y doblamos como nos convenga y nos volvemos a guiar de este lado así de esta manera retiramos nuestro molde y ya tenemos doblado nuestro papel de una manera que nos conviene y lo mismo hacemos con el otro pliego también lo doblamos de la misma manera el tercer pliego lo dejamos todavía ya si necesitamos lo doblamos entonces comenzamos a cortar vamos a cortar tratando de quedar hojas sueltas ok entonces tenemos dos grupos ahora vamos a usar nuestra regla vamos a marcar cada cuatro centímetros marcamos a cuatro centímetros a ocho centímetros a doce centímetros y a dieciséis centímetros lo mismo hacemos de este lado marcamos en cuatro centímetros ocho doce y dieciséis y unimos las marcas esto para el primer grupo y para el segundo hacemos lo mismo marcamos cada cuatro centímetros pero ya no vamos a partir de cuatro sino de la mitad que es dos entonces partimos de dos centímetros entonces de aquí partimos y marcamos en cuatro centímetros ocho centímetros y doce centímetros lo mismo hacemos de este lado y unimos las marcas y ya marcamos en este otro grupo ahora vamos a comenzar a pegar tomamos este primer papel de este lado y vamos a colocar pegamento en las marcas y encima pegamos un pliego de este otro grupo así y lo pegamos muy bien ahora colocamos pegamento en sus marcas de este grupo así y ahora tomamos un pliego de este otro lado y ahora volvemos a colocar pegamento entre lo que pegamos anteriormente o sea en el centro de lo que pegamos anteriormente por aquí por aquí y por aquí y ahora tomamos de aquí la idea de aquí es pegar entre el espacio de lo pegado anteriormente para que entiendan mejor les voy a dejar un video muy similar que hice hace un tiempo donde también explico este proceso entonces seguimos ahora en el centro por ejemplo aquí y así continuamos pegando y pegando colocando pegamento entre lo pegado anteriormente hasta terminar y ya que lo pegamos todo nos va a quedar así entonces traemos nuestro molde lo colocamos en el centro y lo cortamos de acuerdo a nuestro molde y ya que lo cortamos abrimos y nos debe de quedar así es así como nos tiene que quedar como un panal de abeja entonces comprobamos si llega a cerrar y nos va a faltar un pedacito así que para este pedacito vamos a seguir pegando papelitos y ya pegamos más papelitos entonces vamos a pegarlos los dos y ahora si abrimos para comprobar que cierre y ahora si cierra entonces vamos a colocar pegamento para pegarlo y ya lo pegamos y nos queda así nos queda este efecto como panal de abeja y también ya tiene forma entonces lo que haremos ahora será tomar un papel de color marrón o de color negro en este caso yo usaré el de color negro y vamos a necesitar solo un pedazo de un aproximado de 14 x 9 cm y lo que vamos a hacer es arrugarlo así de esta manera hasta que nos quede así y vamos a enrollarlo vamos a colocar pegamento en esta parte así y lo pegamos ahora con la tijera vamos a cortar por aquí para obtener así como patitas y vamos a hacer varios cortes y esta puntita vamos a enrollarla así que nos quede algo así y todas estas patitas vamos a tratar de pegarlos a nuestra calabaza así de esta manera vamos a pegarlo entonces coloco silicona líquida para que nos quede algo así entonces ahora solo nos falta hacer sus ojos y su boca ya entonces aquí haremos su boca que es más o menos así como triángulos o sea como una boca muy picuda algo así que es algo así entonces lo recortamos entonces lo recortamos para que nos quede mejor vamos a doblarlo a la mitad y guiarnos de uno solo para que nos quede simétrico ya tenemos la boca ahora haremos los ojos que es mucho más fácil y los ojos son unos triángulos un poco alargados son algo así así que también como hicimos anteriormente vamos a doblarlo a la mitad y guiarnos de uno y aquí tenemos la boca y aquí los ojos y lo vamos a pegar a nuestra calabaza y así nos queda y así nos queda nuestra calabaza hecha de papel este es el resultado la verdad es que queda algo muy bonito y muy fácil de hacer con materiales que tenemos en casa o podemos conseguir muy fácilmente en cualquier librería y eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho y que intenten hacer esta idea esta linda calabaza que está hecha solo de papel y el resultado es algo muy bonito un toque decorativo que estoy segura que les va a encantar si les gustó este video no se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal dando en el botoncito de suscripción y activando la campanita para que así les avise cada vez que yo suba un video nuevo y así no se pierda ninguno y ahora sí nos vemos en otro video chao chau chau